qué tal a todos bienvenidos esto es habito y esto es un nuevo vídeo de abriendo figuras bueno y para no ir quedándome atrás con todos los lanzamientos nuevos que van saliendo digamos esto no es nuevo 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 ya que salió ayer pero desde lo último vamos mostrando justamente eso las últimas cositas que han salido este año y vamos con el capitán américa final battle edition de en game el que sería el word y el word y de marvel de marvel leyendo el que sacó el word y si es el que viene con el martillo bien esta es la edición la que yo le digo la edición long o larga de sh porque es la que viene con más accesorios la cajita larga digamos este y justamente lo que tiene es que eso viene repleta accesorios viene con su nuevo diseño al igual que iron man y el igual que el iron spider toda la caja en violeta con la violeta y en fin casi todo violeta una imagen artística digamos del cap no es de la figura sino de una foto artística justamente esta imagen si es de la figura y atrás nos muestra el cap con sus accesorios y distintas figuras sigue siendo lo mismo para ese h 100 sin gustarme estas estas cajitas pero bueno puedes exhibir a tu personaje y antes de empezar a hacer el vídeo review que me estaba obligando gracias chicos muchas muchas infinitas gracias a todos ustedes aquellos que sean nuevos que estén viendo esto por primera vez decirles recomendarles sugerirles que se suscriban al canal porque así me ayudan a mí a seguir trayendo figuras como ésta y porque además importantísimo participan de sorteos internacionales dicho esto vamos a ver la figura ponemos pausa y le sacamos de su empaque bueno y ahora sí ya fuera de su empaque vemos el típico manualcito que viene siempre y que nadie en la vida va a leer y acercamos un poquitito la cámara y vamos mostrando lo que son los accesorios y como viene presentado dos cabezas tremenda esta figura la verdad bandai no sigue robando con el mismo molde que usa para todos los capitanes pero la verdad que los accesorios son los que van a hacer que te decidas por esta figura dos escudos dos cabezas un efecto tremendo de rayo para el miolnir y vemos otros efectos para poner en el costado del martillo tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho manos unos accesorios para el escudo tenemos unos uno dos tres cuatro cinco accesorios para escudos dos escudos tres cabezas martillo y efecto de rayo más que interesante vamos a ir mostrando de a poquito todos los accesorios a ver si le damos luz que pasa a cabo más o más o menos no lo voy a sacar no me gustó no me gustó tenemos un poco igual si no en fin ya voy a arreglar la otra luz que tengo más problemas yo que bien les decía capitán escudo de capitán américa roto la versión rota es exactamente igual al otro es exactamente igual a todos los escudos con este sistema para poner las piezas sacarlas y ponerlas está bien es un escudo con efecto sucio digamos battle damas si quieres rasado con raspones usado muy usado muy golpeado digamos la versión inter está buenísimo el escudo me gusta también viene con estos dos accesorios vamos a mostrarlo así que son uno para acá bien esto viene con unos pines que van en esos orificios y esta hebilla va de este lado es fácil diferenciarlos porque están estos dos están más juntos no lo van a poder poner en el otro y así quedaría el escudo guardado sin usar sin ponérselo en la mano con estas tiras de cuero plegadas y acá está la hebillita de donde él tira para ajustar si así quedaría plegado y después te vienen para poner si la versión no era en este sí para que pase la mano por ahí si ahí pasa por ahí pasaría el brazo y después viene con dos manitos para según con qué mano lo quieras agarrar que se ponen acá y vos después le enganchas el pin el brazo pasa para que no conozca lo digo no porque siempre puede haber alguno que no tenga su lo decía chef igual nunca haya tenido uno y bueno quiere saber cómo es y metes el brazo lo enganchas ahí con el pin y así te quedaría el escudo nos viene después con otro efecto bueno con otro efecto este para qué era que ya no me acuerdo este supongo que es para guardarlo no para ponerlo en la espalda ahora vamos a ver creo que sí si no me equivoco era para eso después nos viene con otro esto ahora vamos a mostrar cómo es va en esta mano trae un pin esto va enganchado acá y esto va enganchado al escudo de esta manera si no me equivoco era con estos dos si de esta manera te va a quedar el cap bueno va al revés que soy tonto yo entonces te va a quedar como que está lanzando el escudo esto es muy bueno ya había estado en otros diseños de capitán américa pero es muy bueno porque quedan le das un efecto como que está lanzando el escudo y con otros no lo podrías hacer de otra forma así que está más que bien después como les decía nada tiene un montón de manitos acá lo mismo para agarrar el escudo con la otra manos relajadas viene con un maño con un maño que no sé hablar con puños puestos de serie esto tiene muchísimo detalle si pueden ver si pueden ver todo el detalle que tiene el un simple guante no sea así como critico algunas cosas de banda y de sh también la recalco otras y es que es un guante citó lleno de detalles lo chiquitito que es y la cantidad de detalles que tiene bueno después tiene brazos tiene los los típicos manitos para sujetar el mión ir si acá pueden ver lo mismo mismo esculpido mismos detalles pero ésta te viene preparada por dios hace me foco que me voy a agarrar a ésta para sujetar el mión ir después nos trae como accesorio esto chapo es una cabeza normal de capitán américa con su casco esto digamos sería para ponerlo con a iron man y thor al inicio antes de que los tres se vayan a enfrentar contanos muy bien está para mí es lo que se lleva todo en esta cabeza wow miren esa expresión por favor wow miren lo que es eso por el amor de dios qué buena es que es carísima esta figura está súper cara pero qué buena que está y así como digo que mescon no sabe hacer dientes bueno bandai aparentemente los hace un poquitito mejor es ese estilo nuevo que se usa ahora con impresión digital pero está bien me gusta bastante nos viene con un mión ir ya que el cap ahora es digno y es capaz de levantarlo hermoso me encanta este mión ir me encanta a ver que me estoy poniendo hasta nervioso super detallado en todos lados lleno de detalles me encanta la empuñadura el mango está muy bueno y la frutilla del postre esto sería que vos le puede sacar esto esta tapita de acá bueno esta tapita de acá esta tapita de acá y le vas poniendo de un lado esto va de una sola forma de un lado esta de otro lado esta y este tremendo efecto que está me vuelvo loco esto va de una forma específica tiene la forma y creo que va así ahí está y te queda un mión ir con efecto de rayo que te quedas loco después volve sacas esto el manguito se lo sacas pasas porque si no te va a costar más el mango por la mano por eso está pensado así por eso es que viene diseñado así la pasas por acá volvemos a poner y te queda la manita sosteniendo ahora vamos a mostrar cómo queda obvio en las fotos sosteniendo el mión ir con el tremendo poder de este del rayo y la figura propiamente dicha me gusta tiene hecho como un el molde es el mismo de absolutamente creo que creo que todos los cap o la mayoría de los cap acá tenemos a mano que todavía no le hice el vídeo pero lo vamos a hacer el de infinity world que después voy a hacer el vídeo de esto pero no pensé que era mucho peor de hecho se ve horrible acá bueno no importa porque la idea no es mostrar este sino mostrar que el molde es el mismo lo único que va a cambiar es que este tiene remangada la manga pero después es exactamente lo mismo es igual el molde es el mismo siempre así que dejamos estos lados simplemente mostraba eso quizá después haga un comparativo si es que este me dura o el otro porque el otro está a buen precio puede volar también un traje todo más sucio recordemos que se le cayó un edificio encima a este tipo a todos va ya que Thanos los atacó cuando estaban cuando acababan de chasquear los dedos entonces tiene todo el traje lleno de polvo en fin está bien me gusta por lo menos no es exactamente igual o sea me hubiera dado más bronca que te lo den así pintado igual que este pero con la estrellita por lo menos lo hicieron sucio entonces eso se valora dentro de todo porque a esta altura yo no voy a esperar que me saquen un molde nuevo para darme este cap la cara si está muy bien está increíble este rostro está increíble es poco impresionante muy parecido a que dice Evans de hecho no se aprecia tan bien acá en la cámara pero créanme que el rostro es impresionante me gusta básicamente todo viene con esta parte vamos a volver a mostrar acá es distinto es igual pero es distinto porque acá tiene todas estas como escamas en el de Marvel Legends se nota más lo mismo que en las sombreras bueno este era un capitán de hecho indigno sin la estrella sin nada acá este viene con la A roja de los Vengadores en el costado el otro cap que también es de Endgame es igual y básicamente está bien está todo tiene mucho detalle y está todo cubierto por suciedad que es suciedad de digamos a propósito esto de acá se saca esta parte y se puede poner el escudo puede llevarlo en la espalda eso está bueno y después para tapar el edificio el orificio se lo pones y ya está vuelvo a decir la figura está tremenda tiene muchísimo detalle ven que tiene todo como gris pero el diseño está bien está bien hecho está bien logrado la suciedad esa que quisieron hacer entonces creo que está más que bien en lo que es altura vamos a mostrarles cómo quedaría por ejemplo al lado de un Marvel Legends de Iron Man por Dios por qué me pasa esto al lado de un Marvel Legends de Iron Man a ver ahí está puede ir no puede ir Iron Man tiene armadura entonces podría ser un poquitito más alto si vos a Iron Man de repente lo pones arrodillado y a este me entendés en una posición así ven que según como te la te la puedes ingeniar ingeniar no queda tan mal así quedaría al lado del Batman de Arkham volvemos con lo mismo así quedaría al lado de este Batman bastante diferencia y bueno me desapareció Goku anduvo mi hijo por acá espero que no se lo haya llevado a ver que ves ahí quietecito por favor esto trae pin abajo no no trae este supuestamente yo lo tenía por acá acá está bien vamos a ver cómo queda al lado de otro SH Freeward pero en este caso un Goku van perfectamente bien pueden ser mejores amigos tranquilamente ahí juntos a la par Goku siempre es el más chiquitito y en fin para que sepan para que tengan un dato más exacto este Capitán América mide exactamente 15 centímetros y 6 milésimos y si lo quieren comparar con el otro el otro apá a ver esto no me había fijado yo este es más alto no 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 una pavada mía no son iguales para que el que quiera saber estas cabezas bueno mirá acá me quedó el pelito estas cabezas si son compatibles no está nada mal eh sacamos este diseño que le han hecho a este Infinity War ay Bandai por qué por qué hiciste arruinaste no importa lo dejamos para otro video en fin les decía creo que para mí habiendo mostrado las medidas las articulaciones que ahora se las mostramos la articulación es muy buena obviamente mira hacia arriba aunque un personaje que va a invocar el rayo debería mirar todavía más pero bueno mira un poco hacia arriba bastante bien hacia abajo gira hacia ambos costados y tiene inclinación hacia un lado y hacia el otro eso está muy bien los brazos va a subir perfectamente 90 grados va a girar 360 grados tiene una mariposa acá que permite un poco de juego hacia atrás hacia adelante pero la verdad que es muy poco bastante limitado en este es como que fuera más a lo mejor lo estoy haciendo mal yo permite que vaya hacia atrás y hacia adelante no tiene articulación en bíceps son brazos flaquitos y en los codos tiene doble punto de articulación y permite lo que pasa que el diseño que han elegido no le va a permitir a ver si podemos hacer foco ahí ahí está esto si gira hacia ambos costados porque el giro lo tiene en esta unión de acá pero el diseño de que esto sobresale más no le permite mucho rango de giro pero bueno es una falta grave por lo que vale la figura y porque es SH Figuard pero digamos que cumple sigo diciendo que es grave a nadie le va a importar eso y no van a dejar de comprar esa figura por eso pero lo tienen todos los creo que todos los diseños en eso no es muy importante recriminárselo a Bandai porque lo deberían haber mejorado no las figuras te cobran tan caro todas las figuras te las cobran caro y siguen haciendo esas pavadas pero bueno giro en la muñeca las cosas hay que decirlas a nadie le va a importar todos los van a querer comprar igual pero sigue teniendo o sea gira un poquitito desde la base del hombro y después esto muy mal ahí la verdad muy mal pero bueno sería la única no hay mucho más para recriminarle el diafragma lo gira no mucho pero lo gira hacia ambos costados hacia atrás hacia adelante y hacia los costados la cintura lo mismo la cintura la gira mucho más mucho más ahí lo pueden poner mirando para arriba hacia adelante lo mismo hacia los costados y además tiene giro entonces vos tendrás que ir ayudándote con todas las articulaciones porque está un poquitito limitada pero como tiene todas las articulaciones se pueden lograr un montón de poses después yendo a la parte de las piernas va a abrir perfectamente ese fue el foco perfectamente hacia los costados va a ir bien hacia adelante mediana poquitito hacia atrás tiene doble punto de articulación en rodillas giro en el muslo eso está muy bien tiene esto que sube y baja y en los pies tiene articulación en la punta del pie giro hacia ambos costados pero no casi que no tiene inclinación la inclinación que yo tanto recomiendo igual las poses que se pueden hacer con estas figuras son tremendamente impresionantes ahora vamos a sacar algunas fotos pero la verdad yo no soy pro digamos yo suelo enojarme mucho cuando me dan la misma figura y que repiten el mismo error y todo eso esta figura con alguna debe ser que soy fan también del cap básicamente vos estás pagando una fortuna de plata por dos escudos un escudo roto que todos ya se lo habían hecho custom porque lo habían hecho todos esta cabeza es un espectáculo es un espectáculo y ni hablar de esto suponiendo que vos tengas un cap de SH bien clásico con los colores azules azul francia ese azul eléctrico chillón y no tengas otro cap o que no tengas ningún cap este es sin duda el cap que tenés que tener para mí probablemente sea el mejor cap yo soy fan más de los cómics mi cap favorito es el de los 80 aniversarios 80 años de marvel bien clásico pero creo que no tengo duda de que este es el mejor cap habrá que ver si mafix lo saca el que sacó creo no no si lo sacó habrá que compararlo con ese pero el martillo con ese efecto los dos escudos tienen muchísimos accesorios tres cabezas la verdad esta vez no me quejo del precio es caro pero creo que lo vale tampoco van a pagar 40 mil pesos vamos a ver pero 20 22 25 25 dejalo 18 20 22 creo que lo vale creo que está muy bueno incluso si sos muy fan del cap este también tiene que tiene muchos accesorios y la diferencia real va a estar en las cabezas y en ese martillo esto es esto es impresionante esto es una locura y esto ni hablar a mí esto me volvió loco esta sería esta sería mi conclusión mi análisis suelo quejarme siempre cuando decimos otra vez el mismo molde bueno pero está bien esta vez acertaron con todo lo que le pusieron y los precios no están tan mal sale 100 dólares y si una figura regular te sale 80 en la que yo me quejo de que no traen por 20 dólares más que te lleves todo esto me parece a mí me parece que está bien a mí dependerá del bolsillo de cada uno es más estaban vendiendo hace poco vi acá en la Argentina que estaban vendiendo a 12 mil pesos el de Legends que viene con el me encanta pero te viene con un martillo y ya está y el escudo y no perdón dos cabezas si no me equivoco si dos cabezas martillo y escudo este tiene con tres cabezas martillo con efecto de poder dos escudos seis manos intercambiables está bien creo que está bien no hay mucho más para contar de más está decir que la super recomiendo tienen que saber que está limitado en la articulación del codo pero después es muy completa y la calidad como siempre es un SHF así que chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like y de suscribirse para más videos como este y para participar de sorteos nos vemos en el próximo video chau 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 chau